Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6, 17, Soy un espíritu con el Señor. 1 Juan 4, 17, como Él es, así somos en el mundo. No me identifico con el Jesús que caminó sobre la tierra. Y es una afirmación atrevida, pero es verdad. No me identifico con el Jesús que caminó sobre la tierra. Me identifico con Jesús en el cielo. No soy uno con el Jesús en la tierra. Soy uno con el Cristo glorificado. Bienvenido, Espíritu Santo. Te entrego esta plataforma. Toma el control. Chad González era un firme creyente. Incluso operó en milagros durante muchos años. Pero no estaba satisfecho con su andar como creyente. Entonces Dios le reveló la, Escucha bien, la oración más sobrenatural en la Biblia. Chad, ¿por qué estabas insatisfecho? ¿Y cuál es la oración más sobrenatural en la Biblia? Pues estaba insatisfecho porque, aunque veíamos milagros, aún veo a Jesús como el ejemplo de lo que está disponible para quienes están totalmente unidos a Dios. Y veía cosas, veía resultados, pero no a ese nivel. Y empecé a preguntar bien, Espíritu Santo, ¿en qué estoy fallando? Y mis estudios me llevaron a Juan 17. Y en Juan 17 encontré la profética oración sobrenatural que Jesús hace. Y si lo vemos como el ejemplo, lo que dijo en esa oración, con su muerte en tierra y resurrección, lo hizo posible para nuestra vida al aferrarnos a esto. Y lo estudiaste durante mucho tiempo. Sí, casi 20 años. ¿Por qué lo estudiaste tanto tiempo? Porque mientras más lo veía, seguía viendo lo que es posible. ¿A qué nos da acceso? Bueno, Jesús habló del hecho de que debemos tener sanidad y que lo normal es tenerla. También debemos tener la alegría del Señor. Y que podemos caminar en una gloria aún mayor. Y hay veces en que dudo decir esto por como te miran las personas. Pero verás, Él ora para que tú y yo caminemos en la misma gloria en la que camina. Justo ahora. Y está en esa oración. ¿Sabes qué? Si dices eso y no dices Jesús lo dijo. No hay forma de que crean que caminarán en la misma gloria que Jesús. Pero Él lo dijo. ¿Tienes problemas con eso? Arréglate con Jesús. Si está ahí, literalmente podemos caminar en el mismo nivel de gloria. Él habla de eso ahí. Y en realidad podemos caminar con la misma protección. Incluso dices en tu nuevo libro que podemos caminar en la misma alegría que Jesús. ¿Te gustaría vivir tu vida caminando en la alegría que tuvo el Hijo de Dios cuando caminó en la tierra? ¿Te imaginas eso? Eso está disponible para ti y todo está en esa oración. Enseñas que esta oración del sumo sacerdote nos protege con un impenetrable muro de gloria. Si Jesús afirma en Juan 10, y repito, siempre observo a Jesús las cosas que dijo, las cosas que hizo. E hizo esto como hombre, completamente unido a Dios. No dijo esto como Dios, lo dijo como un hombre unido a Dios. Juan 10 dice esta declaración. Dijo, nadie puede quitarme la vida. La entrego voluntariamente. No dijo esto como Dios, lo dijo como un hombre unido a Dios. Dijo, este mandamiento me lo ha dado mi Padre. Y en Juan 17, esta es la oración que dijo antes de ir a la cruz. Y dice esto, dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. Jesús nos pone en la misma posición que Él, y cuando vemos la protección bajo el antiguo pacto, está el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo el Todopoderoso. Pero tenemos algo mejor, pues bajo el nuevo pacto de gracia, no me esfuerzo por morar debajo de Él. Él vino a morar dentro de mí. Significa que no me sobrevendrá mal, ni la plaga se me acercará. Y si Jesús como hombre pudo decir, nadie puede quitarme la vida, yo puedo pararme como hombre en Cristo, y decir nada de este mundo, ni de la maldición, puede quitarme la vida. Bueno, sí, la misma gloria que está en Jesús puede estar en nosotros. No puedo imaginar que la enfermedad atraviese esa barrera. No puedo imaginar que la depresión atraviese esa barrera. No puedo imaginar que el dolor atraviese esa barrera. ¡Qué manera de vivir! Bueno, en un punto debemos creer que mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo, que Cristo en mí, la esperanza, la expectativa de la gloria de Dios, en un punto, debemos creerlo en verdad y descubrir lo que es posible para nosotros, por esa unión con Cristo. Él dijo esto, en esta oración, está disponible para todos, pero debemos expandir nuestra alma, para poder expandirnos y caminar en este dominio, en la seguridad, la protección, la paz, la alegría, todo lo que fue provisto, pero solo surgen del punto de la unión. Mientras más lo conozco por lo que es, más logro verme por lo que soy, en Él. Y eso me pone en un punto sin condenas, me pone en un punto sin enfermedad, sin dolencias, me pone en un punto donde hago, no solo lo que recibo de Él, sino que hago como dijo Pablo en Colosenses 2.6, debo seguir sus pasos. Y al seguir sus pasos, puedo experimentar todo lo que Él experimenta ahora. Si leemos la revelación y empezamos a caminar en ella, ¿qué crees que puede pasarnos? Empezaríamos a vivir como Él vive ahora. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, Pablo afirma esto. Dice esto, hemos muerto, o cobramos vida con Él, y nos da un gran discurso de redención. Pero luego leemos que dice, así como Cristo resucitó, también nosotros llevemos una vida nueva. Y la gente tiene problemas con eso, pues ven su cuerpo para definir quiénes son. Pero no soy un cuerpo, soy un espíritu. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 6.17, soy un espíritu. Con el Señor, 1 Juan 4.17, como Él es, así somos, en el mundo. No me identifico con el Jesús que caminó sobre la tierra. Y es una afirmación atrevida, pero es verdad, no me identifico con el Jesús que caminó sobre la tierra. Me identifico con Jesús en el cielo. No soy uno con el Jesús en la tierra, soy uno con el Cristo glorificado. Chad se emocionó tanto al ver milagro tras milagro surgir en Kenia. Y el diablo se puso nervioso. Y envió a un hombre poseído por un demonio para interrumpir la reunión. Cuéntame esa historia. Una mujer me dijo que tuvo 11 cirugías de columna. Los doctores intentaban curarla, pero cada cirugía la empeoraba. Y cuando llegó a ese lugar apenas podía caminar. Y ella se emocionó tanto. Yo me emocioné tanto. Obviamente salí corriendo, volteó y ella corría detrás de mí. No sabía que podías bailar así. Soy muy conservador, pero me emocioné mucho por eso. Y luego aparece ese hombre. Obviamente le expulsamos al diablo. Y él contó su historia al final. Y dijo, sentado en la parte de atrás, cuando los milagros sucedían, unas voces empezaron a decirme, detén al predicador. Y dijo, me acerqué aquí para tratar de detenerte. Por supuesto, el más grande está en mí. Y este impenetrable muro de gloria que nos rodea, vivo de acuerdo a otra realidad en la que... Bueno, tomamos autoridad sobre eso. Hecho está. Lo haces parecer fácil. ¿Es así de simple? Bueno, Jesús fue simple. Jesús fue simple. Si el mensaje es complicado, no te lo reveló Jesús. Te diré que hay muchas personas que dijeron una oración de salvación y luego vivieron igual que el mundo. ¿Sabes por qué? Nunca llegaron a conocer a Jesús. Ellos creen en Él. Pero eso es solo el primer paso. Muchos estancan en solo creer en Él. Da el segundo paso. De eso se trata tu propósito de vida en la tierra. El segundo paso es tener tu propia experiencia con Él. Quiero que digas esta oración en voz alta y que la digas lo mejor que puedas. Es muy importante que la digas lo mejor que puedas. ¿Adivina qué? Esa parte la puedes hacer para lo sobrenatural. Dependes de Dios. Repite en voz alta. Querido Dios. Querido Dios. He cometido muchos errores. He cometido muchos errores. Por lo que me arrepiento. Por lo que me arrepiento. Creo. Creo. Que moriste por mis pecados. Que moriste por mis pecados. Y por tu sangre. Y por tu sangre. Fui sanado. Fui sanado. Mis pecados son perdonados. Todos son perdonados. Y estoy limpio. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Y ahora que estoy limpio. Jesús ven y vive dentro de mí. Jesús ven y vive dentro de mí. Te hago mi Salvador y mi Señor. Te hago mi Salvador y mi Señor. Amén. Amén. Amigo, quiero que sepas quién eres. No se trata de hechos. No se trata de datos. Se trata de conocerlo. Jesús lo dijo en la oración sacerdotal de Juan 17. La vida eterna consiste en que te reconozcan. Quiero que sepas quién eres. ¿Quién es Él? Para que Él pueda fluir y vivir en ti. Mi oración para ti es esta. Que el Espíritu Santo abra tus ojos. Te dé sabiduría y revelación para conocerlo. Que los ojos de tu entendimiento se inunden. Y llenen de vida. Que conozcas su plan. Conozcas su herencia. Y conozcas la enorme grandeza de su poder. Que está en su interior. Que empieces a verlo por quién es Él. Para que te veas por quién eres en verdad. Eres un hijo de Dios. Eso es lo que eres. Hola. ¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal. Y activar la campanita. Para que te puedan llegar las notificaciones. Cada vez que cargamos un video nuevo. Y puedas ser el primero en verlo. Y disfrutar de todo nuestro contenido. Bienvenido.